El Instituto Superior de Informática y Administración dependiente de la Fundación Torres de Vera y Aragón informa a los interesados en formar parte de su staff de alumnos que hasta el 29 de diciembre está en vigencia la promoción del 50% de bonificación en la matrícula de inscripción y 20% de descuento en el valor de las cuotas por todo el periodo lectivo 2018. La propuesta educativa incluye las Tecnicaturas de Informática Administrativa, Diseño Gráfico, Comercio Exterior, Marketing y Administración de Empresas. Para mayores informes e inscripción, los interesados podrán dirigirse a la sede del Instituto Fray José de la Quintana 947.